Es grandecito, ¿verdad? Se trata del nuevo buque insignia de BMW, el iX, un vehículo 100% eléctrico que es todo un por dentro tecnológico dentro del fabricante alemán. Estoy en la presentación nacional, voy a probar el coche por primera vez y en este vídeo te voy a enseñar cómo es por fuera por dentro y voy a contarte qué tal va. Y ya que estamos en la presentación me ha parecido oportuno poner una unidad junto a otra para que veáis ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque esta es la 40, esta es la 50, pero a nivel estético hay bastantes diferencias porque este tiene un paquete deportivo y ese sin embargo es el acabado de serie, así que vamos a ver cuáles son las diferencias. Vamos a comenzar con este frontal, en este caso este paragolpes tiene unos rasgos más agresivos, un labio inferior, la verdad es que más llamativo, unas partes de la carrocería pintadas en color negro, detalle que también se ve en las estriberas por cierto y aquí también tenemos el acceso a la cortina de aire que hace que el vehículo tenga menos turbulencias en tanto los extremos, es decir, tanto en la parte izquierda como derecha. Bueno, la versión básica pues tiene un paragolpes frontal un poquito más discreto con estas líneas de acentuación y la verdad es que es una línea más suave en esencia. Aunque eso sí, los generosos riñones delanteros se encuentran presentes evidentemente siempre. Como una peculiaridad de estos riñones además es que aquí de atrás se encuentran los radares de proximidad que forman parte del sistema para el control de crucero adaptativo y todo esto. Por cierto, tiene un acabado especial que en el caso de dañarlo, si el daño no es muy grave, se autorreparan. Vamos a seguir viendo las diferencias que hay entre estos dos acabados por el lateral y también por la parte trasera. Desde este punto de vista la única diferencia que hay son los difusores. El difusor en este caso, difusor más agresivo, también acentuado con este color oscuro, y aquí pues un difusor pues más discretito. Estas son las diferencias que hay, el resto de partes del vehículo son idénticos, el aerón es igual, los detalles de acentuación en las ventanillas son idénticas, son pequeños detalles que diferencian a una u otra versión. Ahora vamos a ver las medidas en esta tabla. Fijaos este detalle curioso en el ecotipo de BMW, no es un enchufe, es el lugar por el cual podemos reponer el líquido para limpiar el parabrisas. Como que voy a esperar, el interior es bastante diferente si lo comparamos con la gama de vehículos de combustión que tiene BMW, aunque guarda cierta similitud con otros modelos 100% eléctricos como por ejemplo el i3. Con esto quiero decir que guarda cierta similitud en el concepto del espacio, en parte también por compartir una arquitectura 100% eléctrica. Como sabéis, este tipo de arquitectura permite meter en el habitáculo mucho espacio para el interior, porque no hay elementos que sí que hay en vehículos con motor de combustión, con motores térmicos. Un volante nuevo, hexagonal, un diseño que hasta ahora no habíamos visto dentro de la marca. Es bastante intuitivo, es bastante natural, porque al final las manos van a reposar aquí, así que tampoco hay mayor inconveniente, la verdad. Así que es cierto que la primera vez que lo veis, pues choca bastante. Aunque sí que es cierto que tiene botones en su superficie, pues para movernos por los distintos menús que podemos ver a través de su instrumentación y su sistema multimedia, que están unidos entre sí. Son casi 27 pulgadas si hiciéramos una diagonal de esas dos pantallas que están juntas. Ahora el nuevo sistema ha cambiado las cosas de sitio, pues muchísimo. Ahora esto parece más bien un teléfono móvil más que otra cosa. Fijaos lo que tenemos aquí. BMW, enciende el climatizador. Activar el aire acondicionado. También ayuda a tener esta sensación de tecnología, el Head-Up Display, que es bastante grande, y los materiales que se usan. Hay buena calidad dentro, es cierto que recuerda a la gama alta de BMW. Estamos hablando de acabados tipo serie 7, aunque sigue cierto que los elementos que se han elegido para este modelo son, en su mayoría, reciclados. Peculiaridades, pues también nos encontramos que para ajustar los asientos se encuentran en la puerta, en acabado nuevamente de cristal, que esto es un opcional, que va incluido con este elemento que tenemos aquí, y que tenemos un botón para abrir la puerta, no un tirador, como ocurre en otro modelo. Estos botones para abrir las puertas, esta apertura eléctrica, se encuentran en muchos vehículos eléctricos o vehículos que han llegado al mercado en los últimos años. Los asientos me parecen muy cómodos y parece muy bien que estamos en un sillón en casa. Ayuda a ello también la consola flotante y todo el espacio que tenemos disponible por aquí. Ahora vamos a echar un vistazo a la parte trasera. Estos tiradores, la verdad es que hay que hacerse a ellos. Por cierto, fijaos lo que hay aquí. Esto sirve para abatir aquí detrás y comunicarse con el maletero. ¡Wey! Venga, ahora sí, vamos para adentro. Bueno, bueno, bueno. ¡Ostras! Batalla de 3 metros. Hombre, pues se nota el espacio interior una barbaridad. Hay muchísimo espacio. Mide un metro ochenta y el espacio que tengo en las rodillas es con el asiento configurado para mi estatura. Dejado el espacio que hay para las pinas todavía disponible. Una pasada. Una cuarta prácticamente. Y también hay muchísimas alturas para la cabeza. Así que personas de incluso más de dos metros de altura van a entrar aquí cómodamente. Aquí también tenemos el interruptor para abrir la puerta. Espacio para dejar objetos en el respaldo del asiento delantero. Que por cierto, tiene un diseño bastante chulo que ahora sí que se aprecia. Ayuda también que el espacio para la pierna sea bueno. Bueno, que no hay un túnel de transmisión que reste espacio para los pies, para el hipotético pasajero central. Así que voy a sentarme. Y hombre, la verdad es que no voy nada incómodo, la verdad. Sí que es cierto que esta postura es un poquito más elevada que la de los otros. Pero, oye, no sé yo si aquí cabrán tres adultos. Estoy dudando. Puede ser que sí o si no seguro que nos amoldamos un poco. Porque hay algunos detalles que han usado para que la cota al nivel de los hombros sea un poquito superior. Lugares para dejar objetos. Climatizador para mejorar la viabilidad aquí detrás. Incluso también tenemos asientos calefactados para sentirnos realmente cómodos. Y por supuesto, que no falten enchufes de USB tipo C. En un lugar un poco raro, pero oye, aquí tenemos dos. Tanto para este pasajero, para donde estoy sienta yo, como para el pasajero derecho. La verdad es que de aquí también se ve el diseño tan chulo que tienen estos asientos. Que por cierto, tienen bastantes altavoces integrados. En este habitáculo, con el sistema de audio opcional, hay 30 altavoces. Así que esto se tiene que escuchar de perla. No está comunicado con el maletero. La polla brazo es central. Y sí que tiene los lugares típicos para dejar aquí bebidas. Aunque recordad que no es muy recomendable comer en los coches. Ahora, sí que sí. Vamos a echar un vistazo al maletero. Bueno, he dudado. Pero sí. Apertura manos libres. También podemos hacerlo desde la llave. Este es el maletero del iX. Estamos hablando de 500 litros de capacidad, tal como lo estamos viendo. Ese es el dato homologado. Tiene un doble fondo, por cierto. Donde están los cables de carga guardados. Podemos abatir los asientos si no hay suficiente carga. Y esta capacidad de 500 va a elevarse a 1750 litros. Esa es la capacidad homologada. Por cierto, para abatir los asientos de la fila posterior podemos hacerlo desde las plazas traseras. La parte baja o también lo podemos hacer desde aquí que se encuentran estos botones que tenemos. Pulsándolos. Y quitando esta bandeja rígida podríamos aumentar la capacidad. Os voy a enseñar algunos lugares donde han usado el polímero de plástico reforzado con fibra de carbono. Aquí en esta parte del maletero, tanto este como en el otro sitio. Y en los laterales del habitáculo. Aquí también se aprecia perfectamente que se ha usado este material. Es una pieza además que aquí en el pilar A se engarza con acero de alta resistencia. Como también se hace en el serie 7. No es como el i8 y el i3 que tenían todo el chasis de este polímero. Pero se usa también un poco para ahorrar peso. Y ese es uno de los puntos críticos de todos los coches eléctricos de nueva generación. El nuevo iX en su versión X-Drive 40 homologa un peso de 2.365 kilos y la versión X-Drive 50 145 kilos más. El modelo se ensambla en Alemania. Allí recibe sus baterías de alto voltaje, refrigeradas por líquido y con 105,2 o 71 kilovatios de capacidad neta según versión. Así como los motores eléctricos, uno por cada eje. Por eso el iX tiene tracción total. Aunque como en los modelos de combustión de BMW, este sistema no es permanente. El eje trasero tiene un mayor protagonismo y se apoya en el delantero para transmitir toda la potencia al suelo. Para garantizar su vida útil, el iX equipa de serie un sistema de calefacción y refrigeración para el habitáculo y una bomba de calor que vela por el sistema de propulsión. Además, realiza una gestión térmica anticipada que permite optimizar la temperatura de la batería para realizar una carga rápida antes de realizar la parada. La potencia de la carga continua se puede fijar en el menú correspondiente hasta una potencia de 200 kilovatios para la versión 50 o de 150 kilovatios para la versión X-Drive 40. Por cierto, las pruebas de seguridad realizadas por Euroncap a este modelo han tenido un resultado excelente. 5 estrellas, con muy buena protección para todos los ocupantes. Si se ve grande, el coche también se siente grande. Una característica habitual de los SUV 100% eléctricos de este tipo. La verdad es que vamos a una situación bastante bien elevada. Se ve todo muy bien. Por delante el parabrisas es bastante generoso y los retrovisores también. Así que vemos todo, la verdad es que es bastante bien. Sí que es cierto que el vehículo está claramente enfocado para la comodidad de los pasajeros. Su sistema eléctrico tiene potencia, te permite acelerar con firmeza y con rapidez, pero desde luego me parece que todo el enfoque de este modelo gira en torno a transmitir una experiencia de conducción buena. La verdad es que las indicaciones de realidad virtual de la navegación están bastante bien conseguidas. Ahora salga de la rotonda en camino de los arvales y de inmediato gire a la izquierda. Mira, me lo estaba señalando bien. Ahora gire a la izquierda en paraje de nava quemada. Independientemente de la versión elegida, de la 40 o la 50, la arquitectura es idéntica. Hay un motor delante, otro detrás. Sí que es cierto que cambia los datos de consumo y también el de las prestaciones. Ahora vais a ver una tabla para ver estas diferencias. En este caso estoy conduciendo la versión de acceso, la 40, y a priori me parece más que suficiente para tener una experiencia buena, una experiencia digna de un BMW de gama alta como este. Sí que es cierto que a lo mejor lo que es más exquisito, los que quieran una experiencia a lo mejor más dinámica tendrán que esperar a la versión firmada por el BMW, la M60, que con 600 caballos va a ofrecer evidentemente una experiencia mucho más gratificante. Pero la verdad es que para mí me parece que la versión de acceso ya es más que suficiente, como digo, para experimentar este vehículo y todo lo que significa. Tiene diferentes modos de conducción, se acceden desde el botón My Modes, está el modo personal, el modo Sport y el Eficiente. Os podéis imaginar para qué sirven estas cosas. Depende del modo de conducción que escoja, la instrumentación cambia un poco, como es habitual, pero lo ha conseguido adaptar de una manera. Es que hay tanta información que la verdad es que cuesta un poco hacerse a ella, hacerse a ver toda la información que está accesible para el conductor. La retención varía según los modos de conducción. El vehículo, por supuesto, si vamos en autovía, pues va a ir a modo a vela, pero también tiene mucha retención según las condiciones de conducción, si el vehículo detecta que tenemos un vehículo delante, por ejemplo. Pero también podemos forzar al modo B, si lo volvemos a dar para abajo, pasamos del modo D al modo B, que si soltamos el pedal prácticamente puede detener el vehículo de toda la energía que tiene. El BMW iX trae muchas novedades para la marca. Un nuevo sistema operativo con la posibilidad de adquirir nuevas funciones bajo demanda. Un novedoso habitáculo con nuevos elementos y mucho espacio. Y una arquitectura eléctrica de nueva generación, que junto a los nuevos sensores y radares que equipa, le permitiera convertirse en un vehículo autónomo de nivel 3 a medio plazo. La verdad es que me hubiera gustado tener más tiempo para probar y conocer en profundidad este nuevo modelo de BMW. Tendremos que esperar a un vídeo más adelante. ¿Qué es lo que os parece? Si tenéis alguna duda de él, podéis dejarnos un comentario. Un saludo y nos vemos en la próxima.